Hola que tal amigos como están? Espero que estén increíblemente bien, bienvenidos una vez más al canal Muchísimas pero muchísimas gracias por estar en un video más aquí conmigo Y hoy tenemos un haul slash lo que recibí, no, lo que pedí versus lo que recibí Así que espero que les vaya a gustar este video, de verdad que estoy actualizándoles Como pueden ver estoy ya en mi casa, este haul ya es aquí en México Y bueno, pues vamos a comenzar Ok amigos, antes de que les enseñe lo del haul de lo que pedí versus lo que recibí Quiero enseñarles algunas compras que hice este fin de semana Y quiero empezar, ok, estas dos cosas, estas dos playeras me las compré en C&A En la tienda de C&A y lo primero que me compré fue esta playera Y aquí la pueden ver, es de El Diablo Viste a la Moda De Devil's Worse Prada Y la verdad es que me gusta muchísimo, traía Miranda Bradley Y esta playera, le van a tener unos outfits con este t-shirt Este justo para esta época navideña Esta me costó $199 pesos La licencia es pues de Century Fox Y me gustó, me gustó esta playera, este tipo de playeras pues me agradan Como que de estampados, de películas Ustedes saben que a mí me encanta el mundo del cine Así es que pues bueno, fue lo que decidí Y esta segunda playera que como ven hoy traigo una de Christmas Esta la compré el año pasado en Old Navy No he ido a ver a Old Navy la colección de este año Pero se me hace que van a estar padrísimas las playeras Pero este es de allá, de Old Navy Y en Sierra Navy me compré esta de su colección de navidad Que dice I love Christmas Realmente lo que más me gustó es este tono como arenita Super bonito y que las letras son como en glitter Y el sábado tuve la oportunidad de ir al centro rapidísimo Y en una de estas tienditas, me di cuenta que entré a Moneda Es que no sé como sea, pero bueno, la calle de Moneda Antes de llegar a Correo Mayor por donde está un 7-Eleven Hay como una placita Y ahí entré y ahí a un local con cosas de todas las marcas Entonces compré un poquito de cosas que ya necesitaba Por ejemplo, me compré otra BB Cream porque también se me olvidó Allá en Estados Unidos Que es la BB Cream Mass Foundation en acabado mate de Amorose Yo me compré este que es el Creamy Natural Y es que sí lo ocupo mucho como para esos días O no me quiero maquillar o días que voy a grabar Yo la verdad es que para cuando grabo amigos Siempre ocupo este tipo de maquillar Me compré esta pomada de cejas que me encanta Que es de LA Girl Que es la pomada de cejas Y este es en el tono Soft Brown Y la base me costó como $45 pesos La pomada igual como $30 Me compré de Clean Color este primer matificante Se llama Selfie Perfect Estos a mí me gustan mucho Ya les comento Para cuando voy a grabar casi siempre este tipo de hoes y cosas así Prefiero maquillarme con este tipo de cosas Porque no porque sean económicas Dejan de ser buenas Al contrario son muy buenas Y siento que no estoy gastando como esos productos Que puedo utilizar en ocasiones de verdad especiales Y como en ese tipo de ocasiones ya saben ¿no? De que fiestas, cosas así Los puedo ocupar después Me compré este Que es de Beauty Creations Es un setting spray de pepino Este creo que me salió como en $60 pesos Y por último mi primer favorito de la vida Que hoy lo usé y ya está así como sucio Que es el Face Primer Bueno lo usé ayer y lo usé hoy Ahorita es el que traigo puesto Que es este Face Primer de Amoros Veanlo nada más por favor Porque tienen que tomarle screenshot a este video Es el mejor primer que van a encontrar Este primer es Se hagan de cuenta que un dupe Del primer de Smashbox Y la verdad es que no he encontrado ningún otro Entonces cada que yo lo veo Me lo compro Es de Amoros Y le salen menos de $50 pesos Vamos a pasar con lo que pedí Versus lo que recibí Hoy ni puedo cargarla amigos Estoy bien pesada Vean De Shein Nos llegó esta caja que está turbo pesada Y vamos a comenzar Ok lo primero que sale por acá Es esta blusa Que es así Como en un estilo como super preppy Vean trae como su colita Aquí abajo es pet plum Y trae esta tela Ay que se me olvida Como se llama esta tela Trae un moñito Su cuellito La manguita viene como en un corte más princesa Más así Esta blusa La pedí en talla 1XL Y me llegó bastante amplia Pero como mi tía La que me arregla mis cosas Ya se va a ir de vacaciones Aproveché y me la arreglo Antes de que se fuera Y ella le metió por acá adentro Le hizo unas costuras Ya no se ven porque Le tuvo que cortar la tela y así Pero le tuvo que meter aquí Miren A la blusa De aquí de los costados Para que precisamente No se me abriera tanto Porque se me abría muchísimo Y yo parecía una piñatita Yo lo que les recomiendo Es que En este caso Ustedes son como de mi talla Tienen más o menos mi cuerpo Píganse la talla XL No 1XL La XL Siento que nos va a formar mejor Porque Esta blusa Si viene bastante amplia Ok De accesorio Pedí esta diadema Que la verdad es que Me encantó muchísimo Vean nada más El detalle De las piedras que tienen Y las diademas En Shein Son muy Muy económicas Tienen un precio Súper bastante Bueno Esta La Pueden ustedes ver En los outfits Les voy a haber sugerido Unos outfits Los primeros outfits Que les dejé para fiestas Decembrinas Ahí está Esta diadema Y Me gustó demasiado Creo que cumplió Bastante mis expectativas Otra cosa que cumplió Mis expectativas Y que esta ya tengo Más usada que nada Es esta chamarrita Que Es de Animal Print La verdad Les voy a confesar algo Yo vi A Marta Such La hermana de Such Si ustedes no la siguen En Youtube No sé qué están pensando O en donde viven Pero vayan a seguirla Tienen mucho estilo La vi con una chamarra De esta De este estilo Una sudadera La vi así con sudadera Cerrada y todo Y me encantó Como se veía Me gustó muchísimo Y dije Quiero una así Entonces coincidieron En el día Que yo estaba haciendo Un pedido a Shein Y Pues llegó esta Este es en talla XL 0XL Entonces Si me gustó mucho La tela es polar Amigos Pero miren Cuesta como 200 300 pesos La verdad es que Tampoco vayan ustedes A ponerse exigentes De acá De pedir una mega tela Otra cosa Si tú a este punto Te estás preguntando Cómo comprar en Shein Qué telas debo de pedir Esto Lo otro Todo Te voy a dejar aquí En la parte de abajo Dos links Uno dice Cómo comprar en Shein Y siempre está en la caja De información Siempre 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 De cómo comprar en Shein Y el otro link Es a un IGTV mío En Instagram En un IGTV Que En ese Les hice Todas las preguntas Y respuestas Actualizadas De Shein Acerca de compras Envíos Y todo esto ¿Ok? Así es que Vayan a ver sus videos Por favor Porque luego Si no les respondo Los comentarios Aquí en la parte de abajo Se enojan Pero es algo Que yo ya les he hecho Videos específicos Acerca de ese tema Otra de las pizzas Que me llegó Y que me arregló Mi tía Porque no me gustó Cómo me quedó Fue este pantalón Que es un mom jean Es en talla 1XL La verdad es que Me gustó bastantito Está bastante Bastante padre Pero A mí lo que no me gustó A mí lo que no me gustó Es que estaba Como siempre les digo Lo de Shein Viene ancho De las caderas No venía así recto Mi tía me lo hizo recto Aquí Venía ancho Entonces Pues eso sí Le veo un contra Esta tela Se me hace bastante buena La mezclilla Que utiliza Shein Lo que no me gusta Es que huele mucho Como humedad De cuenta Y así va a oler Esta mezclilla De por vida O sea de verdad Yo ya quería Un mom jean Así sin roto Sin que estuviera roto Ni nada Porque mis mom jeans Están como rotitos Y así Que hay otra cosa Que pedí Y que también Ya se los enseñé En un video de outfits De hecho ahí pueden ver Cómo me quedó Fue este pantalón Que me hubiera gustado Que me quedara Un poquito más holgado Siento que la parte de la cadera Falla un poco Pero esto pasa Porque no me medí No me medí Y no vi tampoco Las medidas Ni nada Y yo nada más Agarré y lo pedí así En 0XL Debí haberlo pedido En 1XL Y O espérense Yo este sí lo pedí En 1XL Más bien No sé por qué Me llegó en 0XL Ahora te lo recuerdo Yo siempre pido 1XL En todos los pantalones Me llegó en 0XL amigos Esa es la cuestión Ven Por eso queda un poquito apretado Pero me gusta mucho Y Es de este tipo Como jogger O sea Dan de cuenta Que se Cierra aquí En la parte de abajo Va más cerradito Es un pantalón Bastante formal De cuadritos Y este tipo De Cuadros De príncipe de Gales Bueno yo lo pedí Porque es café Es de Es gris con café 1 y 2 Porque Este estampado Es como el más clásico De estas épocas De diciembre Otra cosita que pedí Que también ya me la vieron Fue esta falda Que sí amigas Es una falda Las que me pusieron así Te pusiste mal el vestido Eso no es vestido amigas Es una nueva tendencia Y es una falda Y la van a seguir viendo En los outfits Que haga próximamente Porque me gustó demasiado Esta la pedí en talla 1XL Y la verdad Me gustó mucho Cómo me quedó Ahorita ya saben Que la tendencia De la piel Es una de las tendencias Más pero más fuerte Y creo que Me encantó Me súper fascinó Quiero pedir Otras piezas De piel de Shein Porque me tienen encantada Me tienen fascinada Y ruego Por más piezas como esta La siguiente cosa Que pedí Me dio mucha tristeza Porque no me quedó Pero bueno Yo fui ilusa Fue este pantalón Tipo cargo Que están Súper en tendencia De gabardina La verdad está bien bonito Es en talla XL Y donde no me quedó Fue de aquí arriba Sí está bien reducida La parte de la cintura Como la pueden ver Ni siquiera me lo voy a medir Porque no Pero lo voy a tener en venta En mi página de Got Trendier Ahí se los voy a dejar Un súper precio Vean totalmente nuevo Ni siquiera me lo voy a medir Trae su cinturón Entonces vayan ahí Página de Got Trendier Se las dejo también En la caja de abajo Siempre está también ahí Y ahí vendo ropa amigos En Got Trendier Empezamos con mi pieza favorita Pasamos con mi pieza favorita Que es esto Este abrigo color camel De tipo blueberry Me encantó Y me fascinó La verdad es que Sí me gustó muchísimo Es una pieza Es una pieza Vean Es una pieza Que realmente Agradezco A este Que Shigin Haga este tipo de piezas Porque Este abrigo amigos Está calientito Pero No es un abrigo Que ustedes Sientan estorboso Que se siente estorboso Que se sienta Como súper grande Porque a mí eso me pasa Yo casi no soy De comprar abrigos Porque no me gusta Que se vean estorbosos Ahora Este me cierra Y mi mamá me dice A lo ves Pero un talle más grande Para que Te cerrara Como súper bien Y así O sea Sí me cierra aquí Pero ahorita Tengo aquí el moño Del pantalón ¿Ok? Pero La cuestión es que A mí me gusta Que queden pegados Que queden ceñidos Al cuerpo Más por esta tendencia Que hay ahorita Y vean Me encanta Cómo se ve La tela de este Está bastante bien El precio Tan solo De los abrigos de Shigin Se me hace súper bueno Porque Creo que ahorita En la actualidad En pocas tiendas Encontramos Precios tan accesibles Porque por ejemplo En tiendas de fast fashion Como las que siempre Nombramos aquí Sara Bershka Paul Todas esas Que por cierto Ustedes me dicen Que por qué ya no hago Outfits con ese tipo de ropa Sí los hago amigos En todos mis outfits Siempre hay piezas De cualquier tienda física Y obviamente de Shigin Y ahora les voy Y ahora Por ahí Y ahora les voy a decir Porque También ya no hago Este tipo De outfits Con mucha ropa De esa Esto es amigos Porque Yo también Ya me acomodé A comprar mucho En línea Porque sé que Shigin Tiene ropa en tendencia Ropa económica Ropa de la misma calidad Que voy a comprar En una tienda física Y realmente En una tienda física Amigos Me cuesta el doble El doble O a veces el triple Entonces prefiero comprar En línea Miren ya sé Mis tallas Ya sé todo La verdad es que Pues ustedes tienen Todavía parte Las de ganar Porque tienen un código De descuento El 15% de descuento YQ4 Pueden comprar ahí No es No es que yo diga Ay es que me regalan cosas Me regalan Pero yo os he dicho Muchas veces También hago mis pedidos A Shigin Y todo llega Y prefiero comprar ahí Porque sé que voy a encontrar Mi talla En su pertenencia La penúltima pieza Es este Abrillito Que me dio mucha risa Cuando lo saqué Porque yo O sea cuando leí El precio a Shigin Díjenme les digo Que si dije Esto debe estar La tela Muy 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 barata La tela Porque si estaba Muy barato Y hay de todos los tonos Este abrillito Es un abrillito capa Pero Ya cuando llegó Y lo vi Vean Es como un tipo fieltro Amigos No hay que ponerlos exigentes Se ve bonito Calienta bonito Una vez más Aquí les va Les enseño Llega por abajo De la rodilla Me gusta muchísimo Para esos looks casuales Vean yo Fácil Podría salir hoy Así a la calle Sin problema Alguno Y creo que se ve Bastante bien Este está más holgado Porque el corte Es como de capa Y este abrigo Sale como en 400 pesos O menos La verdad es que Me gusta Yo lo pedí en este color Pero quería un color camel Creo que si lo hubiera pedido En camel Y bueno Ya por último En este haul de Shein Una de mis cosas favoritas De la vida Y del mundo Y de todo Y ya les dije En esta tendencia Aquí mezcla dos tendencias La tendencia de piel Y la tendencia cowboy Y de estas barbitas Vean este Esta torerita Es que no sé como llamarle Es una chamarrita corta Pero vean Que cool se ve De hecho Con estos pantalones De tiro alto Se ve bastante bonita Vean Traen sus barbitas No sé Es que me encanta Me encanta Como se ve Creo que este outfit Me gusta muchísimo Es muy casual Esto lo van a estar viendo De que mucho En este 2020 En este inicio de 2020 Tanto para festivales Como para looks casuales Para todo Esto lo van a estar viendo mucho Mi favorita O de mis favoritas De este haul Como pueden ver Aparte de mi labia y piel Me encanta Me encanta Lo versátil Que puede ser esta chamarrita Porque miren aquí Vean aquí Con este look Súper casual Como se ve Se ve bastante bien ¿Verdad? Pero también se va a ver Muy bien Si yo quiero combinar Esta chamarrita Con un look Como más Como les puedo decir Más formalito Y vamos a hacer otra pausa Para que yo les comente Porque estoy hablando Masajita de lo normal Siempre ustedes me critican Mucho De que me agito mucho De hablar Y que no sé qué Amigos Simplemente yo tengo Problemas de respiración Y ya me lo dijeron Es por eso Que me oigo como ahogada Pero es por problemas De respiración No No Déjenme decirles Queridas amigas No tiene nada que ver Con el peso No verán que me estoy sofocando Lo que pasa Es que tengo Un problema aquí Arriba de la nariz Que hace que no me Llegué como bien En el aire Todo un rollo Y apenas me acabo De salir Y apenas acabo De salir De la enfermedad De la garganta Entonces ando como Con la tos Y ahorita ando así Así Porque ahorita Así la tos Y me está yendo cañón En el aire De estar hablando Y así Ya me había desesperado Cañones a luz Aunque ahorita Nos quedamos un poquito Más oscuras No importa Ya 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 está bien Les voy a enseñar Por último Las cosas de maquillaje Que me compré En Estados Unidos Que no les había podido enseñar Porque fue un pedido De Colourpop Seguramente compré Más cosas En Walmart Pero ya Realmente ya no me acuerdo Amigos Entonces les voy a enseñar Lo de Colourpop Lo primero que compré Fue esta paletita La Oh honey Oh honey Y esta paletita De Colourpop Me gustó muchísimo Por los colores Justo honey Los tonos amarillos Miel y todo Ya la utilicé Creo que en Instagram Ya tienen el video Y mi video Con el look Con esta paleta Pero si no Pues Vayan a mi Instagram Porque ahí estoy haciéndoles Looks de maquillaje El glitter de esta paleta Que trae Y compré Eso me gusta muchísimo Y las compré En una oferta Así es que De 12 dólares Me salieron en 8 dólares Las paletitas Que me hizo algo Bastante Bastante bueno Les digo las paletitas Porque compré esta Y me compré Esta Que se llama Lilac You a lot Lilac You a lot Miren ahí está Esta paleta Me llamó mucha atención Una vez más Ahora por los tonos lilas Porque Estos tonos pasteles Y lilas Están súper en tendencia Amigos Para este Otoño-invierno Pero sobre todo Este invierno Este inicio del invierno Van a ver los pasteles Como nunca Y unos que quedan Justo Por mi Colorimetría Son los tonos lilas No la he utilizado Solamente la de día Para hacer Este Testers Y cosas así Pruebas Y demás Ok También me compré En Walmart Este polvito Que es mi polvo Favorito del momento El mejor polvo Que he probado Polvo suelto Este polvo De verdad Que L'Oreal Lo debe de traer A México Es que es lo mejor Del mundo Se llama Hydra Perfect De L'Oreal Este es el tono Translúcido Me salió Como en aproximadamente 10 dólares Pero es la cosa Más bonita del mundo Este polvo suelto De verdad que sí Es hidratante Es el primer Polvo suelto Hidratante Que no te va a dejar La cara mate Te la va a dejar Muy bien De hecho En esos momentos Lo traigo Y se siente súper bien Y O sea Te quita el brillo Te elimina el brillo Pero tu piel Se sigue viendo hidratada Otras cositas Que compré De Colourpop Fueron estos dos Frida me había platicado Porque ya tiene uno De estos De los Glitterality Obsessive Este Que son estos glitters De Colourpop Que están súper padres Se los vi puestos Y me encantó Así es que Compré primero uno Y luego ya dije Ay pues ya Aquí te voy a comprar el otro Estos te salen En 8 dólares justo Pero son unos gelecitos Miren Se trae como corazoncitos Es que no sé si lo puedan Distinguir ahí Pero es un glitter Súper bonito Es para el cabello El cuerpo La cara Lo que sea Y bueno Yo ya me maquillé Con este Justo con este Que trae los corazoncitos Que son tonos como Tornasoles Como Rojizos Dorados Y así Pero compré otro Que es más neutral De hecho es transparente Tornasol Y este lo compré Porque este trae Estrellas Amigos Este trae Mini estrellas Y Circulitos Cuadritos No sé Muchas de esas cosas La verdad es que me encantó Yo los amo Literalmente Los amo Literalmente Si tú tomas poquito Miren vean Miren tomar poquito Vean esto Y así voy a traerlo Según en todo el video Voy a llenarme todo De glitter Pero pueden ver ahí el glitter Es un glitter Súper bonito Además de que ya Trae el gel O sea la adherencia Es automática Y por último En el segundo pedido Que hice de Colourpop Ah bueno Esta sombrita De Wet n Wild Que es en crema La compré En un Walgreens De que por un dólar Estaba en un botadero Que decían cosas de dólar Y yo ahí voy Ahí va Jimena Y se compra Cosas de dólar Me compré Esta sombrita Es una sombrita en crema Me timaron Traía como brillo Pero Básicamente Me gusta mucho El color que se ve El tono que Trae esta sombra No la he probado En mis párpados Solamente swatches Pero bueno Podemos ponerla De prebase Segundo pedido De Colourpop Pedí Tres sombritas Y Ay también pedí Un iluminador El iluminador Está allá arriba Perdón amigos Se me olvidó Es que es el que traigo Pues estoy Les voy a poner aquí El nombre Pedí el brow boss Gel Porque me gustó mucho Solamente que yo me equivoqué Y en febrero cuando fui Me compré un tono muy claro Ahora sí compré El dark brown Y me gusta mucho Cómo deja las cejas El cepillito Es mini Pero la verdad es que Si ustedes quieren pedir algo De Colourpop Si pídanse el lápiz de cejas Y si pídanse el gel de cejas Les va a gustar muchísimo Y en cuanto a las sombras Les voy a enseñar Esta sí la pedí En tamaño normal Es una Super Shock Shadow Y esta es el tono Es de sus clásicos El tono es Winnie Y me gusta muchísimo El tono que tiene Esta sombra Vean ahí Aparte Las sombras de Colourpop Amigos Vienen como Cremosas No sé Pues están bien padres Vean aquí está el tono Es que vean Qué brillo da Ya vieron el pigmento La pigmentación Y todo Les cuestan 6 dólares Estas Y compré dos Que vienen así Sueltitas Pero al final de cuentas Es la misma calidad Solamente que estas Vienen para ponerse En sus estuchitos También compré los estuches Porque me costaron Un dólar Los estuchitos individuales Nada más que Se los tengo allá arriba Ahí les va Este tono Es Mr. Zatman Así se llama Mr. Zatman Y este tono A ver Lo voy a poner aquí Para que lo puedan ver ustedes Este es el tono Mr. Zatman La calidad es la misma En la Super Shock Shadows Y esta que se llama Glass Bowl Glass Bowl Esta sombra Creo que me equivoqué A la hora de ordenarla Creí que no tenía Un tono parecido Pero obviamente Lo tengo En otras paletas Pero bueno De color pop Sin empezar a ese Tener tonos Es esta Ahí lo pueden ver Es como un tono A solillo Entonces me gustó Pero no es como que Yo les diga Gastense su dinero en ese La verdad Ahí sí En ese Siento que en ese Pueden pasar Y bueno amigos Pues estas fueron Todas las compras Esto fue todo Lo que les quería enseñar En este video Hoy Este video de Hold Versus lo que pedí Hold Slash Lo que pedí Versus lo que recibí Espero de verdad Que les haya gustado Que les guste este tipo de videos Y si fue así Pues nada más Les pido que me regalen un like Regalen un like aquí en la parte de abajo Recuerden también Aquí en la parte de abajo Hay un botón donde dice Suscribirse Vale Bien que se suscriben Es totalmente gratis Súper gratis Háganlo por favor Suscríbanse Activando las notificaciones No una Sino dos veces Para que YouTube Realmente les avise Cada que yo subo Video nuevo Y bueno Lo que yo siempre les digo Yo soy Jimena Les mando un besote Los espero ustedes En el siguiente video nuevo Recuerden Links Códigos de descuento Y todo lo que les dije Búsquenlo en la caja de información Nos vemos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau